Y ahora canta para todos ustedes el popular seguido, acompañado de sus amigos los Rotecuerras. Esta canción con todo cariño para San Mateo. ¿Acaso la culpa es mía? ¿Te presente lo que hace? ¿Campo en mi corazón? ¿Acaso la culpa es mía? ¿Te presente lo que hace? ¿Campo en mi corazón? A pesar que te quería, a pesar que yo te amaba, con esas dos traiciones, mataste mi amor. A pesar que te quería, a pesar que yo te amaba, con esas dos traiciones, mataste mi amor. Así es, compadre mío, mi salón que es tu despedida. Muchas gracias, compadre Reques. ¡Salón, salón! ¡Y agradecemos todos, amigos! Morena, la más vela, la que nunca engaña, fíjense. Andarás rodando en el mundo, como una piedra redonda de falso querer. Andarás rodando en el mundo, como una piedra redonda de falso querer. Vendiendo tu cariño, vendiendo tu amor, pero no callarás, perdón de quien te amó. Vendiendo tu cariño, vendiendo tu amor, pero no callarás, perdón de quien te amó. ¿Acaso la culpa es mía? Ten presente lo que has hecho con mi pobre corazón. No llores, compadre, no llores. Con favor, regalo. Así está, vida. Ahora que no dirás, ahora que no hablarás, al verme en otros brazos de ti te acordarás. ¿De qué te sirve, Cholita? ¿De qué te vale? Te grita, con eso no proceder. Nadie te va a querer, nadie te va a querer. ¡Y vamos! ¡A bailar todos al estilo buchi-buchi! ¡Ese pasito hacía, compadre! ¡Así es, esas mancovinas! ¡Sabe, sabe, no más! ¡Arigo, abrigo! ¡A, as, 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 as! ¡Eso, bolita! ¡Ale, a vuelta!